Hace unos días compartí en mis redes sociales, telegram y twitter principalmente, una serie de imágenes generadas por una inteligencia artificial a la cual le había suministrado unas 12-13 fotografías de mi bello rostro y la verdad, lo que creo me dejó alucinado. No todos los resultados eran potables, pero la mayoría eran absolutamente espectaculares. Y saber que eso se había creado prácticamente de la nada, o bueno, sí, a raíz de mi rostro, ver en cuántas situaciones, en cuántos contextos fue capaz de representarme, la verdad, me dio que pensar muchísimo. Tanto que una de esas fotos generadas por una de estas inteligencias artificiales que he estado probando, al final ha acabado siendo el avatar que utilizo en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. Y ha sido a raíz, hace un día, de poner uno de estos avatares en mi canal de YouTube que mucha gente se ha sorprendido. Les ha encantado esta nueva imagen, este nuevo avatar. Y muchos también me han preguntado qué artista, qué persona te ha hecho esto, porque me gustaría contratarlo, me gustaría contar con sus servicios. Y la verdad es que, luego de leer esos comentarios, dije, a ver, tenía pensado hacer el vídeo, pero tengo que hacerlo cuanto antes, porque no he utilizado una supercomputadora, no he utilizado un programa súper, súper caro. Esto está hoy en día a nuestra disposición. Lo he hecho con el smartphone, con una aplicación sentado en el sofá de mi casa. Hoy en día puedes hacer eso. Tengo pensado también hacer un vídeo en el futuro en el cual tengo una conversación con una inteligencia artificial que ahora está pegando muy duro, muy fuerte, y que de verdad os va a explotar la cabeza en los niveles en los que nos estamos moviendo. Y también una idea que he tenido, que os la comentaré al final del vídeo, creo que es una idea millonaria. Pero bueno, ahora vamos a ver los diferentes ejemplos que he obtenido con dos de estas aplicaciones que ya os advierto son de pago, ¿vale? Os aparece por aquí el nombre de cada una de ellas. Hay gratuitas, pero no he obtenido los mismos resultados que con estas dos, que han resultado ser de suscripción. Pero bueno, que no hace falta que te gastes el dinero si ves los ejemplos y te haces un poco una idea y tampoco una cosa prioritaria para ti. Vamos allá. He creado una carpeta donde las tengo divididas por A-Profile, que es una de ellas, y Lensa. Vamos a ver A-Profile, porque está por orden alfabético. Y vemos estas imágenes, ¿vale? Estos avatares generados por inteligencia artificial. Sí es cierto que para empezar a utilizar estas aplicaciones necesita tener... Claro, porque si lo que quieres es representar tu rostro, necesitas saber cómo eres. Entonces tú le das una serie de ejemplos en una serie de contextos, ¿vale? En cuantos más contextos te muevas, mejor. Ropa diferente, con y sin gafas, con un pelo de esta manera, con un pelo de otra forma, con un fondo aquí, con un fondo allá. Entonces ahí lo que puede hacer es crear una mayor variedad. Y los resultados son mucho más exactos. Bien, pues va a haber fotografías que os va a encantar y va a haber fotografías que no tanto. Como por ejemplo esta, que, bueno, la verdad, mucho no se parece a mí. Perdonad la resolución, pero es que en alguna de estas aplicaciones, luego de haber pagado incluso, para tenerlas a una mayor resolución tienes que volver a pagar. Y me niego a volverlo a pagar. Bueno, aquí la verdad se ha pasado un poco de bollería, pero bueno, sí, vale. Se parece un poquito a mí. Y como veis, la inteligencia artificial me ha puesto incluso hasta, bueno, esto sería algo así como astronauta, superhéroe, no lo tengo muy claro, pero siempre con este pelito de punta. Esto lo vais a ver, es una constante en prácticamente todas las fotografías, porque creo que todas las fotografías tenían el pelo así, salvo una quizás, que salía con el pelo sin poner de punta. Bueno, esta da un poco de miedo, la verdad. Bueno, hay un montón de ejemplos, voy a mostraros las que para mí se parecen bastante, o se acercan un poco al ideal que tengo de mí mismo. Mirad esta, esta está muy bien, fijaos también en el reflejo, aquí como si hubiese un foco ahí. Wow, yo nunca me pondría un polo blanco, porque no me gusta ese color. Pero bueno, está, está bien, fijaos en esta. Esta me ha alucinado. Sí que es verdad que esos ojos no son los míos, fijaos, ahí hay mucha diferencia. Pero fijaos en el fondo. Decidme que esto no parece un fondo que podría utilizar en mis vídeos. Mola muchísimo, es una pasada. Lo bien representado que puede llegar a estar. Fijaos, esta es espectacular, es para mí de las mejores, porque el rostro está clavado, es 1-1. Nunca llevaría el pelo tan de punta, porque no creo que sea capaz de luchar contra la gravedad. Pero fijaos en la expresión de la cara, en los ojos, en las gafas, porque son de hecho unas gafas muy, muy, muy parecidas a estas que llevo, en la barba, en las pecas, en las arrugas de la frente, pero con una ropa totalmente diferente, con un... Bueno, las orejas no son tan, tan así. Bueno, esta es sencillamente una auténtica locura. En muchos de los ejemplos me pone excesivamente gordo. Vale, inteligencia artificial. Espero que no seas una inteligencia artificial tan inteligente que seas capaz de prever el futuro, porque tendría un problema. Esta también está muy chula. De hecho, esta la estuve barajando para usarla de avatar, pero creía y pensaba que no era tan espectacular. Y no sé, tiene una fijación por los sombreros. Me ha puesto con sombrero aquí, me ha puesto con sombrero... Bueno, esta es un poco mala. Aunque esa pistola, ese blaster, parece sacado de Star Wars. También me ha puesto con este sombrero más grande que mi cabeza. Aquí como director de cine. Y como ves, ha generado una serie de avatares bastante chulos, bastante interesantes. Fijaos en esta. Esta está muy chula, pero fijaos en esta. Fijaos en esta. O sea, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? O sea, si yo fuese así... Sería el terror de las nenas. Ahora, fuera bromas, es espectacular. Es espectacular la cantidad de contextos en los que es capaz de situarme. Muchos de ellos futuristas, ¿vale? Muchos de ellos, como veis, con trajes espaciales y demás. Bueno, esta fijaos que esta se me ha pasado. Esta también es bastante realista. Y sí, podría llevar una chaqueta de ese estilo. Esta también está muy guay. De hecho, creo que esta una similar, muy similar la compartí. Y bueno, aquí salgo con los ojos azules, la barba todavía más rubia, el pelo completamente blanco. Que ojo, me queda muy bien, ¿eh? Así que, bueno, no podía faltar el ambiente navideño. Esta está muy bien, ¿vale? Fijaos. Aquí, como si fuese un dios griego o algo así. Bueno, esta está muy guay. Pero vamos a pasar a la que realmente me ha robado el corazón. Son unos cuantos ejemplos menos. Bueno, de hecho son 100. La otra eran 120. Pero esta ya va y lleva el realismo hacia el otro nivel, ¿vale? Fijaos. Fijaos. ¿Veis cómo esta ya es bastante más realista? Es increíble. Bueno, este peinado yo creo que lo he llevado cuando tenía 8 años. Pero no sé, mola bastante. Fijaos, esta me parece alucinante. Ese peinado no lo puedo llevar, ¿vale? La barba es un tanto diferente. Pero los rasgos. Podría perfectamente pasar por ser mi hermano mayor si lo tuviera. ¿Ok? Aquí como si fuese a una boda. Aquí en una actitud, no sé, un poco melancólica. Pero mola, mola muchísimo. Aquí no sé por qué tengo los párpados, las pestañas blancas. Pero bueno. Esta puede estar bastante chula para, según que, yo creo que es un canal de YouTube sobre mobiliario urbano. Imaginaos. Bueno, está muy guay. Hay fotografías exageradamente realistas como esta. Me flipa. Porque el pelo está perfecto. Las cejas, la nariz, la boca, la barba. Un poco larga para mi gusto. Pero es increíble. Es absolutamente espectacular. Y como digo, hay fotografías de todo tipo que fijación tienen con el tema de Seras. Bueno, aquí no me parezco mucho. De Seras. Parezco un bulldog francés aquí. Ah, esta no la había visto, tío. Bueno, tiene mucha fijación por el tema del espacio. Por eso de parecer todavía más futurista. Aquí me tenéis en Super Saiyan segundo nivel. Qué pelo más extraño, más horroroso. Pero, como veis, todo bastante, bastante... Esta es mucho más realista que la otra. Hasta que llegué a esta. No me parezco del todo. Fijaos. Miradme, miradme. No me parezco del todo. Porque, de hecho, yo tengo bastante menos... Tengo cuello. ¿Eh? Pero tengo bastante menos cuello que este... Que este avatar, ¿vale? Y hay que llevar mucho cuidado con todo esto del tema de las inteligencias artificiales. Porque, evidentemente, nos muestran algo que no es real. Que no existe y que probablemente nunca llegue a existir. ¿Vale? Quizás la cara un poco más fina sí, si perdiera peso. Pero aquí lo que tenemos es algo... Que se acerca a la realidad, pero que no lo es. ¿Vale? Aquí tenéis más. Aquí, pues, bueno. Puedo decir... Puedes decir que soy yo, pero puedes decir también que es el panadero, ¿sabes? O mi vecino de arriba. Esta es un poco rara. Esta mola muchísimo. Es una mezcla entre Nate Gentile y yo. Y bueno, al final lo que tenemos son... Fíjate, en esta está también muy chula. Tenemos diferentes ejemplos aquí con cara de sorprendido. Que, la verdad, hace que te explote... Te explote la cabeza. Fijaos en esta. Aquí parece incluso que esté firmada. Mola muchísimo. Me parece que el trabajo que hace esta inteligencia artificial es más inexacto a veces. Pero cuando la clava, la clava. Y sobre todo, da una mayor variedad. No todo es el espacio. Aquí, no sé, parezco como asiático o algo así. Bueno, como ves, las imágenes que puedes llegar a lograr con estas y con más herramientas son increíbles. Bueno, como os he dicho al principio del vídeo, tengo pendiente hacer un vídeo hablando con una inteligencia artificial que está bastante chula. Y luego, y luego, quiero deciros también, evidentemente, que esto va a evolucionar de una forma que no somos capaces todavía de visualizar. Imaginad una inteligencia artificial, esto lo estaba hablando el otro día con mi compañero Fernando de la Manzana Mordida. Una inteligencia artificial que tenga acceso a todos los vídeos que hay en mi canal. Al que le adjunte unos brutos fotos, o sea, vídeo y audio, ¿vale? De este mismo vídeo, ¿vale? Le adjunto el clip, le adjunto el audio y directamente sea capaz de poner la intro, la outro, la cancioncita. Que tenga acceso, evidentemente, a ciertos recursos. Porque estas inteligencias artificiales no siempre tienen acceso a internet. Bueno, que al final sea capaz de crear el vídeo. Es decir, que lo edite. Mola una barbaridad ver dónde es capaz de llegar todo este tema de las inteligencias artificiales, de las IA. Y, no sé, realmente dónde puede llegar a estar el techo. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, ya sabes que le puedes dar un gran like, suscribirte, comentar qué te ha parecido esto. Muy loco, probablemente. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!